Buenas tardes, muchas gracias por el espacio, por la invitación y claro que como lo manifiesta es un proceso que hemos venido fortaleciendo desde el 2016, de aquí en Buenaventura, donde hicimos todo un viaje para recopilar la información más sagrada y mucho más precisa para contar un poco y seguir sensibilizando qué es la partería tradicional, en todas sus esferas, desde sus características, las amenazas que enfrenta la partería, los retos, y todas esas articulaciones institucionales que han sido una gran bendición para nosotras, comportadoras, para mantener vigente. Ha sido ya casi cuatro años de poder decirle a todo Colombia que estamos y realmente yo no dejo de felicitar y darle las gracias a la doctora Cruz Ríos, la gerente de la biblioteca, ya que Buenaventura por tener esa iniciativa, y a todas las gerentes de las demás centros culturales y bibliotecas por conectarse con este sentido. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar un poco de parteras en comunidad, parteras en comunidad responde un poco para contextualizarlo en algo que vamos a hablar dentro de ocho días, que es el plan especial de salvaguarda del patrimonio de la partería. Hoy vamos a hablar un poco de esa línea tres, qué es lo que hacemos como parteras en la comunidad, cuál es nuestro rol y nuestro papel. Sin embargo, también quiero adentrar un poco más esos saberes y esas prácticas para volver esta dinámica también muy productiva, entendiendo que estamos en un tiempo de pandemia y que hay herramientas muy importantes que les pueden servir a todos y a todas. Entonces, parteras en comunidad nace en el 2005, donde mi mamá, que es Rominda Quiñones, sería la gran matrona, directora y representante general de la Zofarrupa, decide decir, bueno, cuál es la manera, la partera tiende parte, la partera tiende a la embarazada, pero lo hace de una manera muy suelta, lo hace bajo una dinámica que no genera un ritmo, ¿sí?, para hacer seguimiento, para hacer fortalecimiento, para ver dónde están las fortalezas de las mismas matronas. Entonces, se crea un sistema, parteras en comunidad crea un sistema de atención que se llama nichos tradicionales. Los nichos tradicionales es un espacio donde cada partera tiene en su casa un consultorio ancestral. Este consultorio está adecuado con una cama, tiene su azotea donde ya siembra sus plantas, tiene sus elementos propios para la atención y afuera está identificada la casa de la parte donde dice nicho. Todos los nichos se llaman nicho tradicional mamá, tal, entonces está, anuncio tradicional mamá Juana, mamá Minda, el mío se llama manos de partera. Y es así la comunidad comienza a identificar mucho más, y decir, bueno, ahí vive la partera, ese es un espacio propio de atención. En ese espacio, entonces, ella hace acompañamiento a la embarazada durante todos sus ciclos, un acompañamiento de vigilancia y seguimiento al embarazo. ella hace toda la preparación al parto, tanto para la mujer como para la familia, porque para nosotras, las carteras, el parto es en comunidad. Y puede ser comunidad chiquita o ampliada, o sea, puede participar su mamá, su esposo, sus hijos, porque es un evento sagrado, único, y con experiencia única que una mujer va a experimentar, por más que tenga ocho, diez, veinte y cinco. En ese espacio, lo que hace la partera al atender a la mujer en ese parto es acompañarla en una catarsis emocional que entendemos. Nosotras las parteras son lo que una mujer pasa durante su trabajo de parto. Y es que ella reafirma, o sana, o suelta estas conexiones emocionales que generan miedos, temores, y que hacen que una mujer sienta que un parto es terrible, que un parto es doloroso. Cuando ella empieza a hacer esta inmersión alrededor de estos dolores y esta catarsis emocional, ella comienza a sentir, a disfrutar ese momento, ese trabajo de parto, que puede durar horas o puede durar días. Y eso es lo que le permite a una mujer que sea más consciente de su proceso, valorarlo mucho más, se conecta con su pareja, en el caso que no tenga, ni o algunas, como yo, pues llegar a parir con un orgasmo. Entonces, esto es un proceso fisiológico también, en la que está el tema de respetar a la mujer cuando quiere descansar, cuando quiere comer, cuando quiere gritar, llorar, hablar, silenciarte, alejarte, caminar, mover el vientre. Y por eso ahí nos acompaña mucho nuestras músicas de marimba, de campos tradicionales que le permitimos y regalamos ese espacio a toda la familia como el encuentro hoy. Entonces, en el nicho, además de acompañar a la mujer durante el embarazo, el parto y el postparto, claramente, también hacemos una atención a toda la comunidad. A la comunidad la atendemos bajo estas comogonías y estos imaginarios propios que tenemos de la salud y la enfermedad. Creemos profundamente en situaciones como el ojo, el espanto, que son enfermedades espirituosas, energéticas, que es donde entran las parteras y sabedoras ancestrales a atender, con plantas, con rezos, con codicos, rituales ancestrales que es lo que le da esta forma de enfoque ancestral y diferencial a nuestro concepto de vida, a nuestra dinámica de vida. Además de eso, también muchas de las parteras son médicas ancestrales en la curación de la picadura de equilibra, en desparasitar, para el purgante, para todo el proceso también de la fertilidad, de las personas que están adultas, personas mayores, que en el caso de los hombres tienen ya incontinencia, o tienen dificultades con la próstata, o otros tipos de enfermedades que entran a trabajarse y atenderse con la medicina ancestral basado en las plantas medicinales. Tenemos una de las grandes características en nuestra atención, son el uso que tenemos de mantener nuestras plantijas en nuestra casa, sembradas, para utilizarlas como medicina. Y esa medicina la transformamos en bebidas ancestrales como la tope seca, el ritulongo, el gloriado, el mismo curado, que todas son infusiones, por decirlo así, o maceraciones más bien, de plantas medicinales en base de biche. Y el biche es el destilado de caña de manufactura artesanal, que no sé si muchos de ustedes han escuchado, todo un proceso que hemos venido en el rescate y legalización desde el enfoque diferencial y territorial de esta bebida propia. Entonces, eso es un poco para contextualizarlos de lo que significa Parteras en Comunidad, nuestra atención como Azoparupa, que generamos unas articulaciones institucionales donde hemos trabajado de la mano con el Instituto Colombiano de Dirección Familiar, Fundación Éxito, la Secretaría de Salud, de Educación, para integrar más nuestra atención en el programa de acompañamiento a las mujeres para fortalecerlas como líder del desarrollo familiar y comunitario. A ellas les entregamos pedagogía ancestral donde ellas aprenden herramientas para la convivencia, para mejorar la comunicación con la pareja, para criar con amor a sus hijos, para que tengan herramientas en la gastronomía, en esta cocina ancestral, desde los productos propios que más adelante vamos a ver en la presentación. Entregamos y generamos un acompañamiento también en gestión del sistema anteviental familiar, y aquí estamos hablando, hacemos acompañamiento en casos de maltrato infantil, de maltrato hacia la mujer, de dificultades que tengan las familias para registrar a sus niños, para sacar la cédula, bueno, ahí generamos todo un tema de acompañamiento y también frente a los registros de nacimiento vivo. Y además, en ese nicho, se convierte también en un consultorio, un espacio autónomo para las mujeres, para que se reúnan y entre ellas mismas también, en unos círculos sagrados de la palabra, ellas comiencen a sanar y a compartirse, bueno, cómo me estoy sintiendo de mi dinámica de vida, aprender la experiencia de otras mujeres que es tan sanadora y tan profunda, entonces ellas reconocen en la casa de la partera ese espacio. Y por último, frente al sistema o el nicho tradicional, les quiero contar que mirando, bueno, cómo podemos fortalecerlo, de que también sea un proceso autónomo y sostenible para las parteras, para que puedan sustentar sus vidas económicamente hablando, pues hemos transformado esos mismos nichos como unas posadas ancestrales. Entonces, bueno, ya porque estamos en tiempos de coronavirus, pero ya tenemos la experiencia donde vienen parteras o personas de la comunidad que nos han venido a visitar de Suiza, de Israel, han venido de África, de Estados Unidos, a compartir con las parteras y se quedan, la experiencia es quedarse en ese nicho, en modalidad de hostal, y compartir y aprender de las parteras tradicionales. Entonces, eso es lo que les quería compartir. Entonces, un poco, dentro de ese esquema, que es lo que directamente proporcionamos frente a nuestras saberes ancestrales. Y aquí les quiero presentar un poco estos saberes en el cuidado. Nos vamos a enfocar hoy en el embarazo, pero voy a hacer, voy a hacerlo más integral posible para que todas las que estén o estén conectados y conocen o están viviendo la experiencia, pues puedan tener la herramienta. Yo les agradezco que me pongan la siguiente. Como les decía, pues voy a enfocar los cuidados ancestrales con la bebida de la toma seca. Ya si tienen preguntas posteriores frente a las demás bebidas, pues las vamos a resolver. Por ahora, voy a enfocar en la toma seca. La toma seca, como les decía, es una bebida ancestral. Está compuesta por 25 plantas medicinales que azotea. Tiene plantas como la nacidera, tiene plantas como caléndula y la utilizamos especialmente para el cuerpo de la mujer durante la menstruación, para la preparación al embarazo, después del parto, la cuarentena o el posparto y la menopausia. Esto ayuda a estas 25 plantas que es a base de biche y acompañado con algunas especias como clavo, canela, panela. Sirve para desinflamar, desinflamar el útero, desinflamar los ovarios, para ayudar a eliminar todo el endometro durante cada menstruación y poder regular los ciclos menstruales y, como les digo, terminar también de que friar y que te fortalezca el útero después del parto. Es esencial para las mujeres que quieren friar embarazadas porque también además de regular el ciclo menstrual va a fortalecer la matriz. Es espectacular durante la menopausia y lo he visto en muchas de las sabedoras menores. Ellas son mujeres que gozan de sus 80, 90 años y todos estos síntomas que acusan de la menopausia pues en ella no existe porque se acompañan con esa tomacera. Sigue. Pero entonces estas bebidas además que son maravillosas son espectaculares tienen que ir acompañados de una dieta y de una conciencia de autocuidado muy importante. Y aquí quiero hablarle especialmente a las mujeres que están que quedan fértil o en ciclo fértil. ¿Qué quiere decir? Que no están embarazadas, que están con la menstruación, que detienen la menstruación. Es muy fundamental el autocuidado y saber que el gran poder lo tenemos nosotras como mujeres. Primero en conocer y saber, bueno, ¿cómo me siento durante mi ciclo? ¿Cómo me siento cuando estoy ovulando? ¿Cuándo me siento cuando estoy cerca a la menstruación? ¿Cuándo tengo el libido alto cuando necesidad de sensaciones sexuales bajas? ¿Cuándo quiero compartirme realmente con mi pareja? ¿Cuándo quiero estar sola y consentirme a sí misma o no hacer nada? Eso es muy importante. Porque cuando una mujer se conoce, conoce las reacciones de su cuerpo frente a los ciclos sexuales o reproductivos, frente a las condiciones y más ahora que estamos en esta pandemia donde el sistema y las condiciones de vida ha cambiado totalmente, pues tenemos justamente nuestra respuesta hormonal tiene mucha afinidad con el estrés. Entonces, es muy importante escribir, tener momentos de silencio, observarme, sentirme, si fue, ¿cómo estoy? ¿Sí? Eso como primera medida. Como segunda medida, entonces, de un comestor a sí mismo busco en mi nutrición cómo aportarme herramientas para estar mucho mejor. Entonces, esta receta de un zumo verde lo recomiendo a ciegas, a todas las mujeres, hombres también, especialmente para las mujeres, cuando se va, se está acercando la infección. Es importante que durante tres días o siete días tener este zumo que ahí está la receta, en la mañana, en ayunas. ¿Qué va a hacer este zumo? Lo que va a hacer es desinflamar. Porque gran parte del responsable de los cólicos mensuales es que el colon está inflamado. Entonces, como se va a enrozar un poco el útero, va a tocar y si el colon está inflamado, va a rozar y eso es lo que genera muchas veces dolores e incluso en el síndrome premenstrual que tanto conocemos. mujeres que en ese ciclo en este momento premenstrual sienten náuseas, sienten estreñimiento o diarrea, que se sienten supremamente incómodas en su cuerpo, en parte, o sea, yo me atrevo a decir que en gran parte va en relación a cómo está su ingresa de nutrición alimenticia. Entonces, este zumo, además que tiene nutrientes muy importantes como la clorohila, tiene hierro, recordemos que durante la menstruación lo que vamos a hacer es a perder también hemoglobina y porque es todo un tema de limpieza y el lavado que hace el útero para eliminar ese endometrio que no se va a utilizar para un embarazo. Entonces, con el zumo vamos a estar muy bien preparadas para tener una menstruación saludable. Bien. Entonces, importante seguir integrando esto en las noches y en este momento que estamos en cuarentenados es muy rico poder gozarnos también de los tés naturales. Recomiendo muchísimo la caléndula y el jengibre, pero este también lo recomiendo mucho más después de la menstruación. Pueden tomarlo durante la menstruación igual, no pasa nada. pero especialmente lo recomiendo después de la menstruación porque lo que he podido un poco comprender como partera es que después de la menstruación es como si el cuerpo hubiera quedado con una herida. El útero especialmente. Entonces, necesita como sanar, cicatrizar de manera hermosa y el resto del cuerpo es libre. Lo que va a permitir también es dar calor y obviamente bajo todos los nutrientes que tiene, que sube la defensa, va a revitalizar, darle otra vez esa fuerza a esa mujer para que tenga que esté nuevamente con un ciclo y una ovulación mucho más ampliada, se pueda gozar muchísimo más esa ovulación y cuando vuelva a llegar la menstruación nuevamente pues va a estar mucho más sanita, va a estar en bienestar y va a dejar de pensar que la menstruación es algo feo, es algo malo, es algo sucio, es una enfermedad, es sangre mala porque eso no es cierto. Entonces, eso son asociaciones que la sociedad ha generado por miedo y temor porque no ha sabido tener la información clara, cuando le tenga en los colegios para aprender a tener un autocuidado y un cuidado mutuo en el caso de las mamás que tengan a sus hijas para que puedan tener una menstruación y un ciclo reproductivo saludable. Entonces, estoy bien con mi menstruación pero ustedes qué pasa si me quiero embarazar o ya estoy embarazada. Aquí es fundamental nutrirse como les digo, es muy importante para nosotros como parteras, gran parte de nuestras consultas va en relación a enseñar a cómo nutrirse, cómo nutrir a la mujer, nutrir la mente, nutrir las energías, nutrir las emociones, y yo sé que, bueno, no tiene que ser algo rígido, pero por lo menos que sea un 80-20, que sea un 80% en el que yo le entrego nutrición a mi cuerpo, un 20% todo lo que se me antoje, que encuentre o me regalen por ahí. Pero ese 80% debe obedecer a la responsabilidad de la mujer para autocundiarse y poder garantizarse un embarazo saludable o una llegada a un embarazo saludable. no solamente son los medicamentos que nos envían o no solamente en un tema de desacierto, es poder hacer conciencia y conocer qué son las vitaminas esenciales para este proceso. Y por eso arrancamos con la vitamina D, que tiene una gran importancia en absorber el calcio como tal, que lo encontramos en el atún, margarina, chapiñones, pero tenemos a San Google que hay infinidades de alimentos alrededor de que podemos encontrar la vitamina D además de salir al sol un poco, ¿no? Pero es fundamental el consumo y tener conciencia de la vitamina D para el cuidado de la embarazo. Siguiente. Tenemos también otras vitaminas. Claudia, vamos con el siguiente. Con el calcio sabemos que es fundamental para el desarrollo de óseo del bebé y para nosotras mismas. Sabemos que durante el embarazo nuestro cuerpo se pone para que otro ser se cree. Somos todos. El bebé o la bebé igual se va a desarrollar. Nosotras comamos o no comamos va a absorber, pero cuando va a absorber de nosotras, pues nosotras nos vamos a desgastar. Entonces nosotros tenemos que comer para nosotros, porque un bebé se alimenta de la sangre y de todo lo perfecto que va a encontrar de nosotras mismas. Obviamente no podemos abusar de consumo, no estoy diciendo que entonces por eso voy a tomar o voy a fumar o voy a generar otras cosas. No, obviamente. Pero lo que quiero decir es que en general un bebé absorbe lo perfecto que puede encontrar en sus manos. para desarrollarse. Entonces la responsabilidad de la mamá es nutrirse bien, tener todas las vitaminas necesarias para poderle proporcionar ese excelente desarrollo a ese bebé que está creciendo. Entonces aquí está el calcio que ayuda también a absorber el hierro también en todas las demás vitaminas que encontramos en la acerga, en el brócoli, en la naranja, en el queso, en el salmón, en los fríjoles, en los garbanzos, en la avena, que son alimentos económicos por decirlo así, de fácil acceso para el consumo. Siguiente. El ácido fólico fundamental para el desarrollo pues sobre todo cerebral. Sabemos que es importante consumir ácido fólico desde siempre y siempre desde antes y comenzando el embarazo para garantizar esa formación cerebral y el corazón de nuestro bebé. Por eso es importante y eso lo vamos a encontrar muchísimo en la pringamosa en el caso pues que la puedan conseguir la espinaca, la lenteja, el chapayo, las carnes rojas, magras especialmente, frutos secos, los huevos, los pescados, el pargo y la pelada, la corvina y gatos que estamos cerca y tenemos acceso y esa maravilla poder comer esos pescados frescos. Pues aquí están un poco estos alimentos que son muy ricos en ácido fólico. Siguiente. El hierro pues fundamental como les he dicho desde el principio pues obviamente sabemos que nos va a ayudar a la formación de los huevos en la sangre. También nos encontramos en mucho las hojas verdes. Sigo enfatizando en la espinaca, en la lenteja, en el chapayo. Hay un jugo que hacemos que tiene zapallo, lenteja, que tiene pringamosa y eso lo cocinamos y lo licuamos con leche. Y eso es el guío. Hay veces hay personas que le hacen un poquito de maní también. Hay otro jugo fundamental también que es con maní y guayaba. Y si la guayaba está verdecita muchísimo mejor. Un poquito de leche ahí y es delicioso fundamental para subir la hemoglobina. La mayoría de mujeres que nos llegan a consulta mantienen la hemoglobina bajita. Entonces con estos remedios es muy bueno para poder elevarla. Igual sabemos que durante el control predatal el sistema lo que hace es mandar estos medicamentos estos hierros. Para la mayoría les cae mal les genera náuseas les da dolor de cabeza además del estreñimiento típico que da. Por eso ahí si lo están tomando lo recomendable es durante el día es tomar agua. Hay personas como yo que el agua solita como que no nos entra todo el día. entonces lo que hago es echar unas gotitas de limón o hacerme una jarra de agua con jengibre muy suave muy suavecita y estoy tomando durante las embarazadas es muy bueno que estén tomando su agüita con jengibre eso que estén muy suavecitos eso también les va a ayudar a mantener una presión arterial estable a depurar y tener un funcionamiento renal óptimo y va a evitar sobre todo que pueda llegar a tener frecuencia en el embarazo siguiente hay dos vitaminas que se encuentran muchísimo en estas zonas del pacífico que las vemos en alimentos como la papachina con el soltaduro el ID el mil pesos el ñam el borojón el apete pan el coroso el coco de hecho les doy un pincito cuando el bebé nace y a la mamá no le ha bajado leche lo que hacemos es darle agua al coco como suero porque tratamos al máximo que el bebé no tenga contacto con la fórmula con la leche de taro entonces tenemos y pues en el pacífico en el caribe y todas las zonas donde tengan acceso a estos productos sepan que son muy altos en vitaminas por eso también hay que beber a usar mucho porque igual son altos en calorías pero son muy buenos para tomarlo en jugo a la semana o incorporarlo en la dieta reemplazando la papa o el plato siguiente la vitamina C pues fundamental para sorprender el hierro que el mismo drama la mayoría de jugo que es para poco a mi encanta es maracolá de hecho a todas las mujeres que les hago acompañan durante el embarazo les recomiendo que tomen maracolá todo el día es muy rico en vitamina además de que es muy rico en su sabor el lulo también el limón el pepino el mango la mandarina los alimentos rojos el coliflor hay muchas variedades para donde pueden encontrar vitaminas la vitamina B12 también nos va a ayudar muchísimo para mantener también una sangre saludable ¿por qué? para el embarazo es fundamental que la sangre esté bien desintoxicada esto va a evitar enfermedades propias del embarazo como la diabetes como la preeclampsia entonces de hecho ojalá las mujeres estén pensando en embarazarse comienzan un proceso de desintoxicación puede ser por los humos y adquiriendo estos productos también que estoy funcionando para que todo esté bien bonito optimizado armonizado para la creación de ese nuevo ser o sea imaginémonos imaginémonos visualicemos que vamos a crear otro ser dentro de nosotros o sea qué rico poderles regalar todo lo bueno todo lo bonito todo lo sano a ese nuevo ser que se está gestando además de todo lo que es el nuevo ser lo que estamos regalando a nosotras porque está se está constituyendo en nosotras nuevas células las células madres nuevas hormonas que van a revitalizar nuestro cuerpo y de hecho seguramente a sanar muchas enfermedades o situaciones que ya nuestro cuerpo pueden estar presentes van a estar presentes entonces aquí está la vitamina B12 fundamental también en la alimentación lo encontramos en el pollo que es recomendadísimo no estamos recomendando mucho el pollo de congelado que encontramos en el supermercado porque tiene muchas hormonas entonces el cuerpo en vez de estar concentrado en generar hormonas propias está ocupado atendiendo hormonas artificiales que consumimos con el pollo frío entonces durante el embarazo si queremos embarazarnos evitemos el consumo del pollo frío y vámonos más bien al campo a este pollo criado en patio la gallina el hígado la almeja el yogur la leche leche fundamental que sea de origen vegetal la de almendras es buena hay muchas leches también que podemos hacer en casa entonces también vemos que eviten el consumo de leche de origen animal porque también tiene muchas hormonas y no nos colabora siguiente el omega 3 también son pues aspectos esenciales durante este proceso y más para las personas que pronto no tienen acceso a pescados los productos que que lo generen pues pueden comprarlo el suplemento importante pues para el desarrollo del sistema nervioso sobre todo en la etapa final durante el embarazo tomarlo igual lo pueden tomar durante todo el embarazo entonces muy recomendadísimo siguiente bueno entonces con esto quiero ya contextualizar y decirles que teniendo una dieta y una conciencia de autocuidado y cuidado durante el embarazo vamos a garantizar un buen par vamos a garantizar no sufrir de enfermedades propias del embarazo u otras enfermedades asociadas sobre todo vamos a disfrutar de un embarazo saludable sobre todo en esa etapa bien bonita que es el segundo trimestre del embarazo donde empieza todo a florecer entonces por eso es fundamental y quisiera también compartirles quiero compartirles algo que por lo cual también me han consultado mucho y es la candidiasis en el embarazo interesante que me dicen que durante el control prenatal esos temas como que no se hablan muchas mujeres se abstienen a contarle a su enfermera o a su ginecólogo lo que sienten porque se sienten criticadas lo primero que empiezan a preguntar o a mirarles como si hubieran cometido un pecado por tener una infección por hombros les quiero contarles que si es un caso muy común que las mujeres tengan candidiasis durante el embarazo y quiero decirles que es una infección como les digo normal es por un hongo y en las mujeres se presenta mucho mal porque hay muchos cambios hormonales del cuerpo para prepararse para el embarazo entonces por eso la flora vaginal cambia el pH y eso lo hace vulnerable la mayoría de esos honguitos pues arrancan la vulva por eso mujeres lo que primero comienzan a sentir Claudia te agradezco que pongas el siguiente lo que comienzan a sentir explicación de una vulva ardor molestia de pronto las relaciones sexuales tan sobre molestas después comienzan a salir un cúmico blanco como si fuera un requesón como una leche cortada entonces claro cualquier persona puede decir bueno es un determinante tránsito sexual no cuando suelga un problema cuando sirve entonces yo me hago el tratamiento y mi pareja no se la hace nuevamente puede recaer el hongo y volver la infección siguiente entonces como les decía son muchos los cambios hormonales que hay por eso generan este tipo de cosas ¿qué es lo que podemos hacer? principalmente manifestarle eso a su proveedor de salud sea su enfermera su médico su ginecólogo o su partera manifestarlo ¿por qué? porque eso tiene que abanderarse de un examen de un examen que se llama protopaginal para poder determinar qué tipo de hongo o bacteria pueda tener si tiene alguno de estos síntomas luego de eso entonces se le formula un tipo de medicación o en el caso pues la partera de manejo natural dependiendo el tipo de hongo que tenga pues se le recomienda elementos tratamiento con sábila con elementos yogur y bueno con algunos lavados la calentica también está una parte fundamental ahí pero quiero decirles con eso es que es normal es normal que pueda tener eso ya si durante el embarazo yo ya lo tengo consecutivamente pues también hay que avisarle a su proveedor médico para poder hacer unos cultivos y determinar bueno cuál es el origen y qué es lo que está pasando con esta situación siguiente y bueno ya parimos y vamos a la cuarentena entonces para nosotras parteras en comunidad promueve mucho la cuarentena y justamente miren lo curioso de la vida siempre las parteras han abanderado el cuidado durante 40 días posterior al parto y hoy estamos en una cuarentena por un coronavirus quiere decir que esto tiene una connotación mucho más allá que es cuando necesitamos o debemos darle al cuerpo mental físico emocional y espiritual un tiempo para reflexionar y volver a su centro y volver a su centro para poder sentir analizar evaluar para poder discernir la experiencia que hemos tenido en el caso de las mujeres pues discernir esa experiencia del embarazo la cuarentena lo que nos ayuda y nos regala es el momento de que el útero vuelve a su estado vuelve a su poder nuevamente volverse a preparar a las situaciones venideras a los futuros embarazos también pero también es el soltar el ser embarazada y volver a recobrar el cuerpo de mujer un cuerpo de mujer que igual está transformado en ser mamá porque estoy lactando o no estoy lactando pero he venido de una apertura energética fisiológica donde he traído un niño al mundo así sea que haya tenido cesárea no importa es mucho más fuerte ¿por qué? porque me abrieron de manera brusca de manera sí consentida pero no dentro de una dinámica natural del cuerpo me abrieron mi cuerpo mis tejidos y la interrupción ahí energética es mucho más fuerte entonces es muy importante que las mujeres se regalen esos 40 días de dieta donde van a estar con una alimentación saludable van a estar con una conciencia de autocuidado de adentrarse que se me ve de improtección con su cuerpo y el último día siguiente Claudia el último día se hace un cierre donde se acomoda la cadera donde se hace unos cierres de puntos energéticos que dieron apertura durante el parto y es todo un ritual ancestral muy hermoso muy bonito como les digo lo que va a hacer es regalarle a la mujer el bienestar necesario para sus futuros embarazos partos comida igual productiva que va a tener entonces siguiente con esto quiero contarles un poco nuestras nuestros saberes alrededor muy a grosso modo pues porque me encantaría detallarles pero esto ya se volvería pues en toda una una escuela de formación que la tenemos y poderles contar que bueno estos son los cuidados ancestrales principales fundamentales en este tiempo les regalo y les comparto esta herramienta esta información para que también lo compartan con otras personas en algún momento una de mis maestras Debbie Díaz de Puerto Rico decía es que todas somos parteras cuando podemos compartir y cuidar a otros a mi hermana a mi cuñada a mi amiga a mi hija ahí me vuelvo una partera entonces ser partera en comunidad es tener la capacidad también de compartir mi propia experiencia de experimentar de conmigo misma porque lo ideal es que uno pruebe las cosas para poderlas decir por eso como partera como partera que llevo más de 15 años en ese servicio además de haber nacido con partera pues todo lo que les acabo de contar es algo que he vivido que sigo viviendo no estoy embarazada y aún así sigo generando mis autocuidados con mis ojos verdes con mis tecitos tener conciencia de la alimentación de ser consciente bueno en la semana que tanto estoy comiendo que no estoy comiendo que me hace falta para comer donde puedo encontrar las vitaminas necesarias por favor desminuya en el consumo de gaseosas de productos empaquetados la alta en sodio es impresionante entonces aprovechemos esta cuarentena para cocinarnos para reinventarnos yo mantengo pegada de Google mirando recetas por YouTube y inventando y disfrutando y haciendo feliz a mi familia con nuevas recetas ensaladas verdes hay veces bueno es que no está el dinero para comprar pero uno empieza a identificar entonces valor de los productos y si nos damos cuenta que si podemos acceder a muchos productos que tienen mayor valor nutricional para nuestro cuerpo en el caso de Buenaventura me preocupa muchísimo que se ha alzado este tema de la comida rápida en la noche se volvió pues como de moda ahora en la cuarentena estar cenando con sachipapa hamburguesa genial genial hacerlo pero por lo menos hagámoslo una vez a la semana no todos los días porque realmente yo creo que llegarse a enfermar en ese tiempo de cuarentena va a ser mucho peor la atención hospitalaria entonces cuídate cuidemos a nuestros hijos cuidémonos cuidémonos entre nosotros entre familias que así va a ser muchísimo mejor muchísimo mejor a nuestra salud mental y física gracias gracias Lisset mucha claridad en todos los conceptos que nos has compartido hay unas preguntas en el chat y abrimos el espacio por ahí por si alguien quiere hacer más preguntas por el momento tenemos dos que te voy a compartir Karen nos pregunta y no sé si tú conozcas parteras acá en Medellín ella quiere saber cómo acceder al acompañamiento de una partera acá en Medellín y Gloria González desde Bogotá nos pregunta cómo podemos acompañar mejor el proceso de una mujer en embarazo ok parteras en Medellín tengo una compañera que ella es partera en la tradición ¿qué quiere decir? es una mujer que decidió aprender partería a eso le identificamos partera en la tradición ella sigue aprendiendo sin embargo ella es muy responsable y se está apuntando de otras matronas para la atención puedo pasar el contacto a Claudia para que por favor lo compartan en Medellín lo más cercano que tenemos como parteras propias son las del Chocó en Izmina los servicios de la partería pues lo pueden contactar yo le paso como el portafolio de las actividades o las acciones que vamos a generar cómo es el proceso y con mucho gusto pues hacemos también videoconferencia las consultas las hacemos por video para el acompañamiento bueno también nos preguntan si cualquier persona puede acceder a la enseñanza de la partería lo dice particularmente Stephanie que le gustaría aprender de este tema ok todas podemos ser parteras como les decía la partería tradicional en este caso afropacífica o sea la que la que coordinamos desde acá es una partería que está abierta a enseñar bajo una unos valores ancestrales que transmitimos inicialmente hay que enamorarse y conectarse un poco hay mujeres que en el camino sienten que como que no otras como que sí bueno nosotros no tenemos una escuela tenemos una comunidad de aprendizaje donde se aprende durante toda la vida lo que hace es amadrinarse con una partera que es la que va a seguirla y es ella la que decide cuando usted se convierte partera ¿por qué? porque el formar a partera es entregar un legado es entregar un legado es entregar todo su conocimiento y que la partera mayor sienta que ya puede morir tranquila cuando transfiere todos sus conocimientos hay unos valores muy importantes durante este proceso que es por ejemplo en mi caso yo mi madrisa principal es mi mamá y ella aún vive y a pesar de que yo he podido tener la oportunidad de aprender de otras maestras de adquirir otras habilidades para mi mamá para mí mi mamá aún sigue siendo una patrona mayor ella me entregó su legado en 2014 pero a hoy yo cuando atiendo un parto con ella ella yo le doy su valor como maestra mayor no sé si me hago entender entonces se cumple esa jerarquía de respeto y valoración a la experiencia ya son las autoridades ancestrales cuando ella falte entonces yo tomo su posición porque lo que voy a hacer es replicar sus conocimientos en base a la transformación propia que yo voy generando de acuerdo a mi propia perspectiva de aprendizaje entonces esa es un poco la mitología de 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 transmisión de conocimientos para nosotros es importantísimo la presencia para transmitirlo bueno estamos en cuarentena no se puede pero hay muchas formas muchas dinámicas sobre todo porque la partería se ha ampliado muchísimo más ya no estamos hablando solamente de que yo quiero ser partera para atender partos yo puedo ser partera y aprender de plantas yo puedo ser partera y acompañar todo el cuidado de la mujer durante el ciclo reproductivo o porque hay mujeres que dicen bueno yo soy partera pero no quiero saber nada de las años hay muchos otros elementos que la partería te regala alrededor sin embargo pues debas de tener tiempo uno personalmente lo digo uno va sanando esos miedos o esas resistencias que se pueden tener porque lo que más regala la partería y lo más hermoso que tiene la partería es que es una transformación propia es una sanación propia porque a partir de lo que yo sienta de lo que confirmo de lo que yo hago es lo que yo comparto con los demás no es la partería se aleja un poco con todo el respeto a otros oficios no es un que yo predico y no aplico como partera yo tengo que predicar y aplicarlo porque es la única manera en la que el bienestar la sanación y la ancestralidad se mantienen no entre otras gracias yo creo que al hablar con esa pasión todavía más ganas les dan a Gisela Chavarro y a su grupo de compañeras de estudiantes de psicología de la universidad del valle que están haciendo su trabajo de pregrado y quieren hacerlo sobre la comunidad Soparupa yo me permití compartir el correo electrónico ya habíamos compartido en la presentación todas las redes de ustedes o sea que yo creo que das la opción de que te contacten directamente para lo que ellas están interesadas eso pues va a permitir inclusive mayor divulgación de la tradición también nos preguntan en el chat si hay algún método de planificación que ustedes recomienden desde los abegues ancestrales bueno método de planificación natural además de la única que recomendamos es la conciencia que la mujer conozca su ciclo reproductivo que practique el ritmo y que durante los procesos en que esté cerca a estar fértil utilice condón o la abstinencia nosotras bueno personalmente no voy a hablar por Soparupa o por todas mis demás compañeras personalmente no voy de acuerdo con los anticonceptivos me parece que es un maltrato a la mujer un sometimiento innecesario a doctrinar y a controlar nuestro sistema hormonal entonces creo que ahí parte mucho y es muy bonito cuando se puede lograr tener una relación una comunicación ampliada con la pareja y ponerse de acuerdo porque en esos momentos esos espacios como les digo pero utilizar un anticonceptivo hay muchas maneras iguales de hacer el honor está el sexo oral está la estimulación ahí ya queda como la imaginación de cada una pero personalmente como un método natural que te pueda decir tomas esta hierba y no sacar embarazada no hago bueno Lice la gente agradece tu participación y tus conocimientos yo quería recalcar el premio que obtuviste este año a propósito de mujer el reconocimiento mujer 2020 de la gobernación del valle por todo este trabajo que haces por fomentar el respeto a estos saberes ancestrales y a la tradición vemos que desde Azoparupa y desde Maña Rosmilda y ahora tú lo hacen con esta pasión y con este conocimiento y están tan empeñados y ya lo tienen tan bien posicionado sabíamos que no ayudan a realizar el encuentro internacional las que estaban convocadas más de 1600 parteras de toda América entonces sabemos que el trabajo que ustedes hacen es enorme alguien dice muchas gracias amablemente tener una respuesta a su parte de la comunidad es una cultura y tradición que admiramos mucho dice el chavarro que es la la estudiante de psicología que va a hacer el trabajo de grado con ustedes entonces seguramente les va a escribir al correo que yo les compartí y seguramente las van a buscar por las redes Raquel hace una pregunta muy interesante Lissed y yo sé que son muchos ella pregunta cuáles son los desafíos que enfrentan las parteras bueno son muchos yo lo voy a enfocar en este momento del coronavirus de esta actualidad uno de los desafíos que tenemos es la atención porque muchas no tienen los elementos de bioseguridad para atender las parteras están siendo amenazadas para atender a las mujeres de las personas del conflicto armado tienen mucha demanda para la atención porque en los barrios en algunos barrios el tema pues del traslado es difícil a los centros hospitalarios la gente tiene miedo de ir a los centros hospitalarios estamos hablando que son mujeres mayores que que son las que están en mayor riesgo de contagio entonces son muchas las situaciones complejas que enfrentan la mayoría de parteras no hacen parte del sistema de apoyo solidario del gobierno ellas no tienen cómo generar recursos no tenemos cómo generar más recursos para la sostenibilidad pues en ese momento de la pandemia es una de las grandes crisis que enfrenta la partería sin embargo aquí estamos seguimos trabajando abriendo las puertas a la comunidad porque las personas nos buscan y necesitan el servicio acondicionamos porque empezamos a gestionar con entidades públicos privadas obtuvimos algunos elementos para atender y decidimos generar unos sobros para poder sustentar a las demás compañeras con mercado con más elementos y bueno y el sostenimiento propio de cada una de poder comer día a día la comunidad ha sido toda una alerta porque nos han relacionado y piensan que estamos contratadas por el sistema de salud que sí estamos recibiendo ayuda del gobierno que nos están pagando y eso no es así y hasta ahora seguimos gestionando y alzamos la voz para que el ministerio de salud la gobernación del valle se siente y bueno y pueda articular con la partería y decir bueno cómo vamos a seguir haciendo para atender esta situación estamos atendiendo partos estamos atendiendo las embarazadas dentro de lo que podemos pero no es no es suficiente como lo estamos haciendo aparte de eso bueno en este momento el coronavirus no se ha sentido tanto pero uno de los desafíos que hemos tenido también es frente al sistema de salud directamente los centros hospitalarios porque los médicos son los que comienzan a satanizar la labor de una partera bueno que todavía se siente la verdad y no le digo manera de quejas sino que es una realidad ya ha pasado varias veces y no solamente en Manaventura sino en otras ciudades donde si el niño es nacido en casa al llevarlo al centro hospitalario sea para la vacuna o por cualquier otra condición lo que hacen inmediatamente es dejarlos en cuidados intensivos porque nació en casa o retenerlo a la familia porque nació en casa entonces sigue se sigue satanizando la atención por partera se sigue promocionando por parte de algunos médicos que el parto en casa es sucio es malo que el trabajo de la partera es irresponsable entonces son cosas que se vuelven un desafío propiamente bueno estos canales justamente que nos abre la biblioteca el banco de la república es para desacelerar y manifestar que no es así es un proceso natural tenemos que entender que el embarazo no es una enfermedad es una embarazada no tendría por qué ir a un hospital para qué si no tiene ninguna condición patológica lo requiera no les veo la necesidad pero el sistema de salud así lo ha condicionado entonces es muy difícil eso es muy complejo estar del imaginario a la comunidad de que el embarazo es un proceso natural fisiológico que el parto es un proceso fisiológico así como cuando tenemos la necesidad de comer dormir y generar nuestras necesidades en la misma forma entonces de esa manera tenemos que tratar a la mujer a su familia para respetar su cuerpo para respetar sus derechos sexuales y reproductivos sus derechos en su maternidad segura bueno eso es lo que seguimos haciendo las parteras a pesar de todo pronóstico estamos de acuerdo Lizeth pues yo siempre he tenido como la con la idea de que el embarazo no es una enfermedad sino un estado un estado para vivirlo y disfrutarlo mientras que no haya complicaciones de salud quiero aprovechar la ocasión para agradecer al doctor Hugo Portela que está con nosotros en este encuentro que estaba escuchando para quienes no lo conocen el doctor Hugo es el autor de la investigación que dio origen a la exposición que pueden apreciar en el enlace que les compartí en www.proyectos.banrepultural.org los invito a que visiten esa página conozcan más de esta exposición de este proyecto que tiene toda la investigación del doctor todo el apoyo de Azoparupa una galería fotográfica bella unos textos lindos y pues un profundo saber de una posibilidad muy grande de conocer lo que queremos compartir con estos encuentros y con la exposición que como decía Licee del Banco inauguró en Buenaventura en 2016 y hay tres versiones itinerantes recorriendo el país en este momento la exposición está en Cúcuta está en Tunja y está en Medellín por esta situación del coronavirus la gente no la pudo visitar y por eso es tan importante esta posibilidad de encontrarnos por este medio una última pregunta que tenemos y antes de despedirnos Licee y de anunciar que dentro de ocho días estaremos nuevamente entonces con una conferencia a tu cargo en ese mismo horario el próximo martes a las cuatro de la tarde con el tema de obligando saberes y dentro de quince días anunciamos de una vez también que estará el doctor Hugo Portela Guarín y dentro de tres semanas vamos a tener un cierre de estas actividades con María Camila Otalora que ha estado muy presente en este chat y muy activa convocando y compartiendo conocimientos si queremos hacer el cierre de este ciclo de actividades con un encuentro del grupo entonces la última pregunta que tenemos aquí en el chat es sobre los nichos que tú mencionaste si están en Buenaventura en qué zonas se encuentran nichos tradicionales en Buenaventura o están ubicados en zonas más recónditas es la pregunta que nos hace un usuario ok los nichos están ubicados en Buenaventura o en Urbana y en Rural Rural Carreteable lo tenemos en Bajo Calima en el kilómetro 40 no hemos podido y es una de las de las luchas que hemos tenido para llevar nichos a zonas rurales fluviales y marítimas pero pues no hemos tenido aún porque lo que hacemos es acondicionar todo el espacio y que si la partera no tiene el espacio entonces ayudarle a construirlo o mejorarlo yo quiero resaltar y resaltar muchísimo ahorita tenemos nichos en Chocó en Mismina en Chocó en Pachapasmo tiene un nicho le quiero resaltar el nicho a ella porque lo acondicionó hizo toda una cajita muy hermosa donde ella tiene varios espacios para atender a varias mujeres al tiempo entonces pues muchas parteras dentro de lo que han podido con su familia han acondicionado algunos de sus nichos pero desde la gestión de la seguridad pues seguimos pidiendo gestionando apoyo para seguir fortaleciendo estos espacios de atención bueno y me uno también al reconocimiento que hace Stephanie al agradecimiento a todos y en especial a Melisa diarias que Melisa hizo seis cinco o seis encuentros con nosotros como mediadora de la exposición y logró mantenernos atrapadas queriendo conocer más en cada encuentro abordaba un tema diferente y mira que aquí seguimos averiguando y queriendo saber más y en esta ocasión entonces a través de Azoparupa y dentro de 15 días a través del doctor Hugo no me resta sino agradecer a toda su participación agradecerte a ti Lisset muy especialmente que desde Buenaventura te dispusiste para este para este dos encuentros el de hoy y del dentro de la próxima semana invitarlos a que visiten la página web del Banco de la República para que conozcan de otros eventos que también tenemos en otras líneas temáticas alrededor de la investigación económica alrededor de la cohesión filatélica bueno tenemos mucha programación desde todas las ciudades estamos generando encuentros virtuales de todo tipo por el Facebook por el WebEx por el Meeting sobre una variedad muy grande de temas entonces que visiten nuestra página pero que visiten particularmente la de Proyectos Banco de Cultura la de Partería para que nos preparemos con más conocimiento y más interés todavía en el encuentro que vamos a tener en Obligando Saberes dentro de ocho días Bueno, muchas gracias a todos bueno, nos vemos dentro de ocho días hablando un poco más de lo que vamos a ver de nuestra tradición y de nuestro impacto de incidencia en la comunidad Claudia, muchísimas gracias a ti gracias Gracias